Por supuesto que te quedarás conmigo. Vendrás conmigo donde quiera que yo vaya. Has trabajado para mí durante años. ¿Cómo piensas que te dejaría en la calle? ¿En serio? Claro que sí. Llama a ese hombre y diles que no aceptas. Y comienza a empacar tus cosas lo antes posible. Claro, señora. De verdad se lo agradezco. Bueno, anda, date prisa. Buenos días, mamá. ¿Mamá? Buenos días. Buenos días. La mejor mamá del mundo está aquí. Anda, sonríe, mamá. Mamá, ya me disculpé por lo que hice. Créeme que no quería irte, en serio. Además creí que eso ya estaba cerrado. Sí, eso está en el pasado. Por favor, no estés enojada conmigo. No estoy enojada, es mi cara habitual. Adiós.